Nataleamos, hoy creo que todos nos están poniendo el pie en el respuesto y por eso estamos aquí unidos. Diputado, su intervención hace unos minutos confirma el respaldo que le están dando a los trabajadores que el día de hoy se manifiestan aquí en Ariadna de Acapulco, que nos están en contra de esta propuesta de reforma laboral que afecta a miles de trabajadores de todo el país. Gracias a la unidad de los pueblos hemos logrado frenarlo, no hemos terminado, pero lo hemos frenado. Y yo creo que cada día que pasa los pueblos hacen conciencia que ese proyecto no beneficia a los campesinos, a la zona rural, beneficia a los empresarios. Esa discusión la vamos a dar en el pleno, en el tribunal, porque estamos convencidos, insisto, que ni pase la reforma laboral, ni que pase el proyecto de la parota. Hoy le pido a todos los sindicatos de este país. Hay diputados que pertenecen a la izquierda, que no son del PRD, que son del Movimiento Ciudadano, del PT, que están apoyando esta propuesta que están impulsando ustedes. Insisto, los diputados y diputados del PRD, así como el movimiento ciudadano, el PT, están en contra de esta reforma de cada uno de los rincones de los sindicatos para ir a decirle que tenemos que aplicar este esfuerzo. Esta lucha se tiene que dar unido, ya lo señalé, porque sindicato dividido es sindicato perdido. Vamos a ganarles en el debate y en los argumentos. No hay riesgo de que, como se dice, que los maestrán, a los otros diputados, se puedan aprobarlo. La lucha sigue y sigue. Tenemos una decisión firme. La lucha sigue y sigue. Yo hablo de ustedes y no cambian. Hablo de los partidos internacionales. Yo, insisto, la postura hasta este momento nuestra, de la izquierda, de los tres partidos de la izquierda, es que estamos en contra de esta reforma laboral. Si se hacen algunos ajustes, si se respetan las conquistas de los trabajadores, si se apoya en los términos que establece la ley, si se escucha a los sindicatos, estaremos en condiciones de caminar en la reforma. Pero tenemos que escuchar a la clase trabajadora. No se puede ni se debe impulsar o aprobar una ley sin escuchar a los sectores que trabajan. En ese sentido, el PRD ya presentó una iniciativa. Ya la presentó nuestro coordinador en nombre de todos los compañeros. Y estamos en el ánimo de la justicia. No va a pasar porque nosotros estamos aquí.